Más información www.mesmerism.info 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 no sé ay Dios hasta cuando si de verdad de verdad estamos en los tiempos del fin yo prefiero que venga el almagedón ya yo prefiero que venga el almagedón a estar pasando esto no es fácil familia no es fácil de verdad de verdad no es fácil yo no entiendo la gente aquí a lo último es caerle a palo a la gente a lo último es darle una mano de palo a la gente al que esté firmando al que quiera no sé qué a mí es que me dé un palo saben saben lo que hay para que no se estén haciendo conmigo los tonticos oíde yo sé sacar la mano también no van a pensar a ver qué es lo que es que la gente tú bueno miran mis caras me acabo de levantar ahora mismo me acabo de tomar un café ahí y llego ahí ya me deprimí yo que me levanto riéndome ya me deprimí la gente las 5 de la mañana ya haciendo cola para pan para una bolita de pan esta que aquí ché oye aquí chau Giulio frate Giulio cuá lo que ché es la pandemia de la fame ché a Cuba pero al menti no ché vergogna cuá cuá cuesta un poblo carnero no es fácil me estresaron me estresaron me voy a sentar para otro lado porque yo no quiero ya ni ver eso ya porque ya eso me da tan gana me salen las lágrimas y todos son personas mayores ¿dónde es la misión aquí? dame un lado ahí Gustavito dame un lado no empújalo no 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 lo vuelve sejate compadre ¿o tú vas? compras panería ¿para para la panadería? a comprar el pan Dios mío ¿quién lo empuja y viene a pasar y dame un poitallón? está muerto contigo sí es una ternera es una ternera oye eso compadre Gustavo a ver defiéndete bueno dale una botonación ahí como tú la sacas Gustavo bueno ay no no esto son de queche aquí que tengo aquí un sindicato que tengo aquí pero son buena gente pero bueno señores al menos me hicieron redimir a la panadería Oye, compadre, tú tienes la panadería esa a las 5 de la mañana, ya la gente está a las 4 de la mañana, la gente haciendo cola para pan. Nacieron ahí, compadre, pero que lo que esto, compadre es. No es toda pena. Yo estoy aquí transmitiendo en vivo. Esto da pena. Ahí, ahí, ahí. ¿Y? El hambre que hay. El hambre no, güey. Ya que ustedes vean que yo no digo mentiras. ¿Qué es lo que hay? Hambre. Para que ustedes vean que no soy yo el que piensa así. Es que la verdad es esa. No me veo porque todavía es oscuro. Pero el que sabe que estoy hablando, sabe que soy yo el que estoy hablando, porque se me ven los dientes. Ríete, moreno. Soy yo. ¿Eh? Hay hambre. Y no se puede negar. Ya gané un mentiroso. Y aquí está el chiva a 2 por peso. ¿A 2 por peso está el chiva aquí? Bueno. Creo que a 10. ¿A cuánto? A 10, creo. Ah, está a 10 por peso. Así que ya ustedes saben ya. Han proliferado. Así para que el que venga, para que quiera hacer vida aquí, ya ustedes saben cómo es la jugada aquí. ¿Oyeron? No inventen. Que esto ya no es Cuba, la de hace un año atrás, antes de la COVID-19. Esto es Cuba después de la COVID-19. No hay para nadie. Mucha ideología, hambre, represión y cola. Y todo regulado, más que antes. Y no quiero extenderme mucho porque casi ya no tengo sofrito nada más. Tengo un poco guachi guachi de eso, un poco mega, como le llamo. Para yo extenderme. Habla bajito. Habla bajito. Para pasarme un chiva por ahí. ¿Quién? Un chiva. Los viejos estos están locos aquí. Los viejos estos están locos, miren. Señores, yo la verdad que todos los días del mundo, todos los días del mundo, buen día mi hermano, todos los días del mundo, uno se desengaña más. Más, cada día más. Mire, este señor que está aquí, ha trabajado toda su vida. Mire, este señor que está ahí. Ha trabajado toda su vida. Ese Pedrito. Toda su vida. ¿De cómo es tu pensión, Pedro? ¿Cuándo te pagan? Me están pagando dos... Dos diecisiete con setenta y cinco centavos. ¿Y te alcanza? Bueno, tengo que arreglarme a eso porque no puedo hacer otra cosa. Te lo digo. ¿Y te enfermo? ¿Enfermo? Enfermo. Señores, doscientos diecisiete pesos. O sea, no llega ni a diez CUC. ¿Qué va a llegar? ¿Vieron? Y las cosas las están vendiendo en dólares. Así mismo. Fíjense. A ver, señor. Otra cosa que quería decir. Otra cosa que quería decir. Yo estuve viendo ayer cosas de la vida. Me pongo a ver ayer otra ola. Ayer. En la tarde. Como a eso de las cuatro o las cinco y media por ahí. Eso fue más o menos a las horas. Cinco y cuarenta y seis más o menos fue que yo pude ver otra ola. Y vi dos, tres cositas. Vi hasta foto. Es uno que le dicen el comandante Rogelio. Señores, les voy a decir una cosa. A todos. Y hasta los que están de acuerdo con la NNC. Yo no apoyo Caudillo. Para que conmigo no me vayan a coger para eso. No me manden más mensajes de ningún tipo. ¿Y no? Ni que haga video y no sé qué. Ni nada de eso. No creo en eso. Para que no me insisten más a nada. Gente que andan por ahí mandándome mensajes. Que no voy a decir para qué. Pero ustedes saben. Siempre lo dije. El GEDO y la contrainteligencia trabajan así. Y cuando Taola lo sacó. Es porque, ¿verdad? Porque ¿de dónde sale en eso? Bueno, bueno. El beneficio y la duda cualquiera merece. Pero mientras no se pruebe lo contrario. No subvertirme en mi inteligencia. Que yo también estudié bastante y fui a la escuela. Y sé cómo se trabaja por abajo del agua. Conmigo no hay eso. ¿Oyeron? Para que no se la vengan a pintar conmigo al salvaje. Y el que quiera probar si es verdad que yo soy un hombre. Que está definido en lo que está diciendo. Y lo que quiere hacer. Que pruebe. Que se meta conmigo en una cuarta de tierra. Para que vea lo que yo doy. Para que no van a creerse que yo nada más que hablo nada más. Habla y actúa. Yo hablo y actúo. Conmigo no es esa jugada. Yo cuando le digo a un hombre, te voy a pasar por arriba. Le paso por arriba, punto y ya. Y no estoy pensando dos veces nada de eso. Así para que conmigo no se pongan muy maquinistas. Que yo también sé dirigir, sé conducir un tren también. Y también lo sé de carrilar también. Para que no se crean cosas. ¿Oyeron? Yo soy noble de corazón. Y yo defiendo a mi patria y a mi pueblo. Aunque no estén de acuerdo conmigo. En mi forma de pensar. Porque yo sí no quiero nada. Yo no quiero cargo. Ni quiero gloria. Ni quiero nada. Yo lo que quiero es libertad para todos los cubanos. y bienestar. Lo que sí no me voy a dejar es manipular de nadie. Que aquí lo que no hay es libertad. Aquí no hay libertad. Porque aquí la libertad es la que está coaccionada. Y el cubano tiene que aprender a sentirse libre. Y es por eso que yo no pertenezco a ningún grupo político. Ni a ningún grupo opositor. Porque uno no sabe lo que se prepara dentro de los grupos. Porque están viviendo solamente para la gloria de ellos. No para la gloria del pueblo de Cuba. Y yo cuando hablo, hablo con base. Que me quedé boquiabierto. Entonces para que no me digan más nada. Por eso que aquí en Cuba todavía no hay democracia y la dictadura se mantiene. Porque a la oposición se la ha pasado jugando al escondido, al tirar la piedra y a enconder la mano. No es mentira, así mismo es. Es por eso. Así se la han pasado. Tirando la piedra y a encondiendo la mano. Y mire que yo llamo a la unidad y yo llamo a la calle y yo digo cosas. Y son pocas las personas, personas conscientes que me dicen que están de acuerdo conmigo. Pero bueno, la decisión es de todo el pueblo de Cuba. No es solamente mía porque yo no soy un caudillo. Soy un ciudadano de a pie. Que en cualquier momento puede ser desaparecido con toda la libertad que tengo y toda la residencia que tengo en otro país. Y tengo familia. Pero en estos momentos mis problemas no son los que valen. Lo que vale es la libertad del pueblo de Cuba. Y la democracia. Y que se dejen y que paren los atropechos. Para que haya gente jugando con eso. Y lucrando con eso. Hacer falta que haya un parón indefinido. Porque mire como están aquí. Están asfixiados esta gente aquí. Porque la brigadita esa de respuesta rápida hasta palo tienen. Para dar palo. Al que diga en una cola cualquier cosa. Ellos se reunieron aquí en el partido también. Aquí en Santiago de Cuba también. Entonces para que la gente estén. Yo no entiendo nada. Vamos a dejarnos de descaro. Porque no vamos a poner. La lucha por la democracia se ha convertido en negocio y maraña. El negocio y maraña. La libertad del pueblo de Cuba se ha, la han cogido, la han negociado. Por eso yo siempre digo que hay intereses. Monetarios por detrás, encondidos. Señor, el cubano que ama, de verdad, de verdad, el que ama la libertad y quiere democracia para su país, no acepta un peso. No lucra. No lucra. No lucra. No lucra. No lucra con la desgracia de su pueblo. No lucra con la desgracia de su pueblo. Recibe solamente el apoyo moral que te brindan los hermanos. Aquellos que te dan de corazón. Sabemos quiénes son las personas que ayudan de corazón. Buen día, tita. Sabemos quiénes son las personas que ayudan de corazón. Pero hay otros que no ayudan de corazón a nada. Buen día, mi hermanito. ¿Para dónde vas, Miguel? ¿Para dónde vas, mi hermano? ¿Para dónde vas, Miguel? ¿Para la pincha? Oye, pero ¿te parece aquí? Oye, pero venga acá. Me sacó la risa. Ay, Dios, caballero. La verdad es una... Que ustedes vean que yo me río y yo vacilo y yo, pero... No vamos a lucrar. No vamos a dedicarnos a eso. ¿Basta? Que yo desde que tengo gusto y razón estoy oyendo que hay una oposición. Pero sin embargo, Cuba todavía no ha podido, la oposición no ha podido lograr nada porque están lucrando. Y los opositores que están aquí en Santiago de Cuba pueden venir a mi casa, que me conocen bien. Y no vengan conmigo como jefes de opositores, ni como un partido político, vengan como cubanos. Ustedes saben bien quién soy yo. Y siempre lo dije, el día que Dios me dé cuenta que ustedes están utilizando y cogiendo la libertad del pueblo de Cuba para su ganancia y para su uso personal, estoy en desacuerdo de ustedes y en contra de todos ustedes. Para que no se la pinten. Toda aquella persona que quiera lucrar con la libertad del pueblo de Cuba sabe que estoy en contra de ellos. Porque aquello que lucre de la miseria, que esté viviendo bien a costilla de la miseria del pueblo cubano y de la opresión que se vive aquí, sabe que estoy en contra de ellos. Mamita, buen día. Porque esa es la verdad. Porque ahora todo el mundo, caballero, no puede ser. No puede ser. Por ahí hay personas que se ríen, ponen carita de risa, no sé de qué, se pueden reír. No sé de qué se pueden reír. Porque yo no tengo un mono pintado en la cara. No tengo un mono pintado en la cara. A veces digo cosas que es para reírse. Cuando hay momentos de reírse, hay momentos de reírse. Pero cuando hay momentos de decir verdad, la verdad no da risa. Porque la verdad lo ofende tanto que le da por reírse. Vamos a ser conscientes. Mira, es un pueblo que está sufriendo, de verdad, caballero. De verdad, de verdad. Ustedes están mirando. Ustedes están mirando como están los viejitos aquí. Haciendo cola. Y la gente muriéndose de hambre aquí. Aquí la gente parece en zombi. Parecen zombi. Yo no estoy hablando mentira. Queremos libertad. Es por lo que tenemos que luchar. Es por lo que tenemos que luchar todos. Que a cada persona que tú le dices vamos para la calle, vamos a hacer algo, tiene un miedo terrible. Así mismo es José Pérez, mi hermano. Se ríen por eso. Se ríen por eso. Porque no le interesa nada. Y porque piensan que esto es un circo. Porque piensan que es un circo. Esos que se ríen, son esos mismos que se ríen. Que se ríen porque tienen bastante que comer en su casa y no le interesa nada. Tienen bastante que comer y no tienen corazón. Porque no miran hacia abajo ni hacia atrás. No miran al prójimo. Pero bueno, hay un día en el cielo. Hay un día en el cielo que todo lo ve. Y que es el que va a juzgar. Hermano, buen día. Que es el que juzga. Y yo se la voy a dejar aquí porque no quiero extenderla. Yo no tengo mega. Voy a ver qué invento. Me quedaría como un giga y algo y lo quiero aprovechar para otras cosas. Pues por eso no me fui a caminar a otros barrios. Quería ir a Chicharrones, quería ir a Calle Laguna, quería caminar. Pero me levanté para eso, pero no pude ir. Oyeron, yo les mando un abrazo. Y un beso grande a todos. Y a nuestros retractores, a esos que se ríen también, que Dios los bendiga. Los que también son cubanos para que viven en una Cuba democrática, libre y justa. Donde el cubano no viva en la miseria. Donde todos seamos de verdad, donde tengamos todo en verdad derechos. Donde vivamos en abundancia, donde no pasemos más hambre. Lo que el cubano ha perdido, hasta el corazón ha perdido ya. Hasta el corazón se ha perdido aquí. Hasta el amor se ha perdido aquí. Les mando un beso. Que Dios nos bendiga a todos. Y a nuestros retractores también. No podemos olvidar a los presos políticos y de conciencia. Señor Silberio Portal, a la señorita Kaylee y a otros muchos más que todavía siguen sufriendo prisión y persecución policial. Yo lo quiero mucho, cuídense. Que yo por aquí, de esta parte, me voy a cuidar también. El día que ustedes vean que yo no transmita, es porque ya vino el cuadrón Cucaracha y me desapareció. Porque mientras yo pueda, mientras ustedes vean que yo estoy conectado, es porque estoy en la calle. Cuando ustedes no vean que yo esté conectado, es porque me desaparecieron. Esa es la verdad. Espero que nunca sea y que nunca llegue. Pero bueno, cuando uno da la cara, ellos siempre aparecen. Yo lo quiero mucho. Y abajo el comunismo, en todas sus facciones. Yo no estoy en contra del pueblo de Cuba, yo estoy en contra del comunismo. Que es el que mantiene al pueblo cubano subyugado y explotado. De la ideología comunista. Tenemos que pedirle al mundo que realmente nos ayude y que aboque por nosotros. La libertad de Cuba, señores, está en nuestras manos realmente. De los que estamos fuera, de los que están fuera de Cuba y de los que estamos aquí dentro de la isla de Cuba. El día que quiéramos salir de esta gente, vamos a salir. Pero es tiempo de despertar, que siguen dormidos. Siguen dormidos. Mira cómo estamos, mira. Mira. Así. Así. Así estamos, así. Así, mira. Es devastación total. Así andamos nosotros. Como dice una canción de Manu Chau. Solo voy con mi pena. Solaba mi condena. Correle mi destino. Para burlar la ley. Perdido en el corazón. De la grande Babilón. Me llaman el clandestino. Por no llevar papel. Así nos llaman a nosotros, clandestinos. Tenemos que luchar. Yo lo quiero mucho. Chao, chao. Nunca pierdan la fe. Nunca la pierdan, señores. Nunca. Yo no la perdí. Ustedes me disculpan que ya me despedí, pero sigo hablando. Pero les voy a decir algo. Yo nunca he perdido la fe. Jamás. Jamás he perdido la fe. ¿Vieron a quiénes llegaron? Los guachihuachis. ¿Eh? No, pero no por mí. Ellos no vienen por mí. Ellos vienen a recoger una empleada. Que vive en el barrio también. Les voy a decir algo. Yo nunca he perdido la fe. Porque yo hice una canción que dice. Cansado del camino, sediento de las cosas. Al punto de perder la fe. Cansado de. Cansado de la soledad. De los problemas entre padres e hijos. Cansado de tanto sufrir. Cansado de. Pero es que nunca me rajé. Siempre le puse empeño. Yo siempre diré que hablar. Nunca perdí la fe. Pero es que Dios no pone en tu espalda nada que no pueda soportar. Siempre que llueve, escampa. Ponle corazón y empeño. Nunca pierdas la fe. Siempre que llueve, escampa. Yo pasé bastante hambre, familia. Y sé que es lo que es el hambre. Sé que cosa es dormir en la calle de los nueve años. Yo sé que cosa es. Yo sé que cosa es sufrir. Eso lo sabemos todos. Pero hay algunos que tuvieron ayuda familiar. Pero es que yo no tuve ninguna. Y desde niño tuve que aprender a hacerme un hombre. Y a tener conciencia. Pero no perder el amor. Hacia mí mismo es al prójimo. Entonces es tiempo de que no quiéramos. Y que dejemos de ser tan borrego. Y tan lamebota. Al sistema que te oprime. Que te mantiene subyugado. Que te mantiene hambriado. Que te venden dólares y te paguen pesos. ¿Oyeron? Ya hay tiempo. Chao. Chao. Los quiero.